Se llama Sin ti, para ustedes con mucho gusto Sin ti Si tú no estás Dejarme así es o no Podrías quedarte Yo estaré Sin tu amor, llorando Sin la luz Pensar Que yo creí Solo en ti Ya sin ti Yo no sé A dónde Llegaré Yo debo Retenerte Aquí Nena, no me dejes Yo sé Que te irás Tú darás a otro Lo que yo te di Oh, quédate Pues no viviré Pues no viviré Ahora Sin ti Oh, quédate Oh, quédate Oh, quédate Pues no viviré Ahora Sin ti No viviré No viviré Gracias. Muchas gracias.